La vida cotidiana de los seres humanos Estuvo regida durante milenios por prácticas religiosas A partir del siglo XIX las cosas cambiaron vertiginosamente Nietzsche y Marx lo vieron muy bien Sin importar cuál fuera nuestra fe La industrialización y el capitalismo nos sometieron a otra evangelización masiva La de la productividad ¿Será verdad que Dios ha muerto? Y si sí, ¿cuáles son nuestros intentos por compensar su apabullante ausencia? ¿Qué nuevos cultos practica nuestra sociedad? ¿Cuáles son los dioses a los que venera y a qué rituales nos someten? En diciembre y enero quisimos abordar estas cuestiones El culto a uno mismo El culto a la ciencia como verdad objetiva El culto a la personalidad Son sin duda algunos de los más contemporáneos Los cultos de nuestra sociedad corresponden a una mirada de creencias ¿Hay algo que los una o que los aglutine? ¿Existe acaso un gran Dios o un Big Brother al que veneremos sin darnos cuenta? ¿O para decirlo en clave borgiana ¿Qué Dios detrás de Dios mueve la pieza de nuestras creencias? Muy buenas noches Hoy damos la bienvenida a José Gil Olmos Reportero del semanario El Proceso Muchas gracias Oye, pues vamos a hablar de cultos De algunos cultos que hay en nuestro país Cultos populares Cultos quizás no forzosamente reconocidos por la iglesia Tienes dos libros, entre muchos libros que has escrito Tienes dos Uno se titula Santos Populares Y el otro se titula Brujos del Poder Quería preguntarte Para empezar esta charla ¿Cuál es la diferencia que estableces Entre estos dos tipos de mediadores de lo oculto? Santos Populares de un lado y Brujos del Poder del otro ¿Cuál es la separación entre los dos? Sí, mira, en realidad la separación sería un poco lo permitido y lo prohibido En este caso Lo prohibido son estos brujos, chamanes Toda esta parte esotérica que yo trato en el primer libro De los brujos del poder De cómo se han vinculado con mujeres y hombres poderosos No solamente de México, sino del mundo Y con base en este tipo de creencias Es que toman decisiones políticas o de gobierno Que nos impactan a todos Y la otra parte Tiene que ver mucho con esta necesidad Al final Creo que el fondo es la necesidad La necesidad que hay De millones de mexicanos en tiempos de crisis Yo digo que En esta crisis como la que estamos viviendo ahora Y como la que vivimos en la revolución Pues la gente busca un asidero De donde agarrarse Como no hay líderes confiables Las instituciones están en una etapa también de crisis La propia religión católica con todos estos asuntos de pederastia Y de etcétera, etcétera De escándalos Pues la gente está buscando un asidero Y crea sus propios santos Entonces está Ahí Hablaremos De casos así extraordinarios Como que Emiliano Zapata Benito Juárez Y Pancho Villa Nuestros héroes nacionales Ahora son santos Y la gente Lo que les pide Es favor Son favores Entonces En una parte Digamos En la parte de brujos Pues está un poco ese prohibido Esa parte esotérica oscura Pero del otro lado Está la esperanza Con estos santos populares Y al final Confluyen Podríamos decir Que brujos del poder Entonces quizás Sirven a unas personas Para ejercer el poder Es decir Sirven a unos cuantos Mientras que los santos populares Me estás diciendo Que son millones de personas Exactamente Están como de dos lados opuestos De la jerarquía política Me parece que es muy pertinente Esta observación De acuerdo En el caso de los brujos El poder Vemos Para México Hay una constante Desde Francisco I. Madero Hasta Andrés Manuel López Obrador Yo me había quedado Con Vicente Fox Pero no La historia continúa Es como Harry Potter Y sus series Estos brujos Chamanes Cartomancistas Astrólogos Pues de alguna manera Han incidido En toma de decisiones Muy importantes En alguna ocasión Me atreví a decir Que la revolución mexicana Tiene una influencia Determinante Por el espiritismo Porque Francisco I. Madero De hecho está publicado Son sus libros Espíritas Él dice Que durante ocho años Los espíritus le hablan Él era Médium escribiente Y con base En lo que le decían Los espíritus Él actuaba De hecho se nota Si hacemos un análisis Comparativo Se nota muy bien Cómo es que Estos espíritus Incluso influyen En su participación En la revolución mexicana Fíjate que invitamos En un programa pasado Alejandro Rosas Precisamente Nos estuvimos ahondando En esta cuestión Del espiritismo Como guió Por lo menos O inició Este movimiento Revolucionario Ya que estamos hablando De brujos del poder Hablemos primero De los brujos del poder Ponen en riesgo Esto que me estás diciendo Ponen en riesgo Un estado laico Al tomar decisiones Es decir Desde siempre Se ha ejercido El poder Se ha ejercido De conjunto Con el poder El poder político Con el poder Religioso Vieron las teocracias Antiguas En México En el siglo XIX Se intentó separar La iglesia del estado Para que no intervinieran Asuntos religiosos Con la toma de decisiones Pone en riesgo Esta laicidad O esta separación De lo sagrado Y de lo político La presencia De estos brujos Cercanos a la gente En el poder Si lo pone En un riesgo Muy alto Porque Podríamos pensar Que no Que esta Esta otra realidad No existe Y que Imagínate A un presidente Tomando una decisión Muy importante Como serían Las reformas estructurales O a un secretario De seguridad pública Como Genaro García Luna Que cada vez Que iba a hacer Un operativo Le rezaba La santa muerte Para que lo protegiera E hiciera Este encargo público O en el caso De Elbacer Gordillo Este personaje Que ha sobrevivido Múltiples Crisis De ella Pues Además Ella La principal Líder De la educación En México En los últimos Veintitantos años Desde el 89 La fecha Una educación Laica Irracional Supuestamente ¿Cómo es que ella Va a África Para que le hagan Un trabajo De protección Con el sacrificio De un león Para que En estos Cedillo Ponce De león Casualmente No le quitara El poder Y ella pudiera Seguir ejerciendo Esto O sea Parecen Historias increíbles Pero existen Y Totalmente Yo creo Que ese es un alto Riesgo Porque De alguna Manera Esta gente Estos poderosos Gobernantes Líderes sindicales Líderes políticos Pues están tomando Decisiones No con base En una consulta Popular Sino con base En una consulta Con un Su asesor espiritual Vamos a decirlo Que puede ser Chamán Brujo Etcétera Y toma una decisión Que nos va a implicar A nosotros A millones de personas En este caso A millones de mexicanos Claro Entonces creo que si Pone en alto riesgo Este Esa separación De lo laico Con lo Religioso Aunque por el momento No hemos tenido A nuestro Rasputín En México ¿No? Este Esperemos que no Pero en el caso Por ejemplo De Marta Sagún Que es otro caso Marta Sagún Era la tesorera De los legionarios De Cristo O sea con un perfil Altamente católico Conservador Sin embargo Tenía a su brujo Y a su brujo Que cuando ellos Ganaron en el 2000 Le abrió las puertas De los pinos Y en los jardines De los pinos ¿No? En los jardines De la presidencia Hacían sus rituales Del amor Porque ella quería Casarse con Vicente Fox Pero en realidad Su proyecto Era más allá Ella quería ser La primera presidenta De México Pero con base En este tipo De prácticas Y no es la única Parece que en el PAN Corre ese bicho De querer ser presidenta ¿No? Totalmente Oye Y la brujería Digamos que hay Como cúpulas del poder La brujería Que a la que acuden Los del PRI Es diferente A la que acuden Los del PAN ¿Ha habido cambios en eso? Fíjate que no Yo lo que he encontrado En esa investigación Que por cierto Los brujos del poder Cumplen 10 años ¿No? De que fue editado Una nueva edición Lo que yo encontré Es que no importa Ni el perfil religioso Ni el perfil ideológico Y ni tampoco La preparación académica Carlos Salinas de Gortari Egresado de las universidades Más Harvard Harvard ¿No? Pues él Y junto con Josep Marí Córdoba Encargaron unos trabajitos Ahí Con unos brujos De Haití Para que Miguel de la Madrid Lo escogiera Como candidato ¿No? Y vemos como esta historia Se repite Raúl Salinas de Gortari Hacía lo mismo Entiendo Pero en cierto modo Yo leí en tu libro Que decías Que el ascenso Del PAN Puso en crisis A los brujos de Catémaco Por ejemplo Habían estado cerca De unos del poder Sí Fíjate que Ahí lo que quisieron hacer Los panistas Con este perfil religioso Era precisamente Poner como una especie De dique ¿No? De dique religioso Porque son más católicos Y satanizar Este tipo de prácticas Pero Fidel Herrera Que era el gobernador De Veracruz Trató de trascender eso Y lo que yo le llamo En un capítulo Es Harry Potter A la veracruzana ¿Cómo es? Cuéntanos un poco ¿Fuiste a reportear A Catémaco? ¿Cómo es Esta reunión anual De brujos? Mira Es una reunión Donde convocan A los principales brujos Del país Que hay en todos En Veracruz Es una laguna hermosa Es un lugar realmente Muy bonito Y convocan a todos ellos Para que tengan Un intercambio ¿No? Pues de experiencias Y etcétera Etcétera Y en esa reunión A la que yo asistí Fidel Herrera A Fidel Herrera Le hicieron Un ritual De protección Ante miles De veracruzanos Que lo veían De una manera Normal Común y corriente Entonces Los brujos Tienen sus consultorios ¿No? Así te comillas Y en esos consultorios Pues va mucha gente Y piden Pues piden Desde protección Salud De educación Y yo Yo entrevisté a uno A uno Que me parecía Es el brujo mayor Que le llaman ¿No? El cuervo Entonces yo le dije El cuervo Que era un señor Sin más educación Básica Dije Dije Oiga De semillas Algo Tienen sus brujos Que era un santero Y al final Gil Olmos Por favor No se vayan Vamos a aprender mucho Aquí De cosas ocultas Estamos de regreso Con José Gil Olmos Hablando de los brujos Del poder Estábamos en una escena En los pinos Con cocos Brujos Menstruación Pelos ¿Cómo iba el asunto? Pues La historia es que Cuando el estado mayor presidencial Que es Bueno ya va a desaparecer Pero que es la figura Del ejército Para la protección Del presidente Le decía A Marta Sagón Que era lo que le estaba dando Ella de una manera Muy coloquial Decía Son las vitaminas Del presidente Y mira Después de un año Ella se casó Lamentablemente Para ella Y sus planes Ya no fue candidata Presidencial Pero era su interés Esto que me decía Es que si tenía Una diferencia o no Los perfiles Políticos Religiosos Etcétera Yo encontré que no Por ejemplo Cuando fui a Catemaco Encontré A la bruja De la izquierda Mexicana Isabel Aguirre Que es hija Del primer Brujo mayor De Catemaco Y doña Isabel Aguirre Que es bruja blanca Le hizo un trabajo Andrés Manuel López Obrador En una de sus giras No en las recientes En una de las pasadas giras Pasó por Catemaco Y pasó con doña Isabel Y doña Isabel Hizo este trabajo Que es una limpia Con flores Con Es una cosa Totalmente distinta A la brujería negra Digamos Porque no hay sacrificio De animal Ni nada de esto Le hizo una limpia Con flores Con agua Tratada Con unas lociones Y todo Y le dijo Que si Iba a ser El presidente De México Yo no sé Que tanto sea de cierto Pero ahí está Es permanentemente Esa historia Y crees que Isabel Aguirre Pueda llegar a tener Entonces algún poder Sobre las decisiones Del futuro presidente O hay otros brujos En el panorama Mira Hay muchos brujos En el panorama Esto es como Una presencia permanente Incluso con empresarios Empresarios Televisoras Tienen sus propios brujos De hecho Si tú lo ves En la mañana Ahí están Están presentes Nada más que le llaman Astrólogos Astrólogas Cartomancistas Etcétera Etcétera Pero en sentido estricto También son parte De este Pleiade De personajes Que inciden En las decisiones Entonces yo no dudo Que en esta etapa Me parece que en esta etapa Si Podríamos quizá Hablar ya De santos populares Una última cosa Cuando tú hablas De una guerra de brujos Usas esa expresión ¿A qué te refieres exactamente Cuando hablas de guerra de brujos? ¿Entre los que pueden llegar A las cúpulas del poder? Sí Mira Te voy a poner un ejemplo Y que no es el caso de mexicanos Sino es François Mitterrand Y Reagan Cuando estaba la guerra Del Golfo Pérsico Tanto uno como otro Tenían los equipos De astrólogos Y astrólogas Entonces François Mitterrand Tenía una que se llamaba Elizabeth Tessier Que reveló Que durante cinco años Había dado asesoría A François Mitterrand François Mitterrand El socialista Francés Tom Trump Que le decían El tío francés ¿No? El presidente Florentino Pues él tenía Esta asesoría Y con base en esto Es que estaba decidiendo Si participar o no Al final no lo hizo No participó Francia Pero Reagan Nancy Reagan También le puso un equipo Igualmente de astrólogos O sea Estamos hablando De una guerra Una guerra Que además Nos incidía A nosotros A los mexicanos Vicente Fox También tenía Lo mismo El mismo momento ¿Te acuerdas Que hasta se enfermó? Que ya no tomó Una decisión Porque dijo Que estaba enfermo Pero en realidad Él no quería Tomar esa decisión Entonces A eso me refiero Es una guerra ¿No? De brujos Que de alguna manera Van a incidir En estas decisiones Un espacio de poder Detrás del poder Eso es Y es histórico Oye Quizás en transición Hacia los santos populares Me gustaría preguntarte Sobre la santa muerte La santa muerte Curiosamente Aparece en los dos libros tuyos Tanto en salto Muchos piensan Que tiene que ver Con el narcotráfico Con delincuentes Con toda esta parte ¿No? Delincuencial Pero en la investigación Que yo hice Hay un testimonio Porque están documentos De que La primera El primer registro Es 1797 En el pueblo De San Luis de la Paz Guanajuato En los archivos Históricos De la diócesis Está que encontrar Un gran grupo De indígenas Que le estaban rezando Que le estaban orando ¿No? Para ser más precisos Le estaba orando A una calaca Que ya le llamaban Santa muerte Y que le pedían Lo que siguen pidiendo hoy Protección La santa muerte Tiene un recorrido De por lo menos Más de dos siglos Siempre con En clases marginales ¿No? Aquellos que están Más en riesgo De perder la vida ¿No? Estamos hablando De delincuentes Policías Soldados Etcétera Pero es una clase Muy marginal ¿Cómo salta al poder? Katia Perdigón Que es una doctora En historia y antropología Ella encuentra Que en 1996 Salta De las clases marginales A la clase media Entonces Ahí viene mi interpretación Como reportero ¿No? De política Porque a eso me dedico ¿No? Entonces digo ¿Qué pasó en el 96 Como para que sucediera esto? Y si vemos Es todavía La secuela De lo que le llamaron El efecto tequila Que no era una borrachera ¿Qué es? Sino era la crisis financiera Más fuerte e importante En México Que fue el error De diciembre Ah, el del 94 En el 95 Esa crisis Impactó en 17 millones De familias en México Que perdieron ahorros Casas, autos Departamentos Mucha gente Mucha gente O sea, es decir Que en el momento En que la precariedad Y la desesperación Sube a otra clase social ¿También esa clase social Cae en el influjo O la necesidad? Cuando se necesita Mucha de esa gente Pidió un amparo Ante la Suprema Corte De Justicia Porque los bancos Estaban cobrando Intereses sobre intereses El anatocismo La usura Yo le digo Anatocinismo Pues ¿Qué pasó? Que la Suprema Corte De Justicia Le dio la razón A los bancos Entonces ¿Qué hizo la gente? Pues buscó Un asidero Y se van al otro ¿Por qué? Porque la La Iglesia Católica También está en su crisis Entonces la gente busca Y se le asocia El poder también Finalmente Total y absolutamente Entonces la buscó La gente Estamos hablando De millones de mexicanos Entonces fue creciendo Poco a poco El culto de la Santa Muerte Ahora Y como llega A los narcos Que son los más poderosos De este país Llega a los narcos Porque los narcos No le pueden rezar a Jesús Para pedir que los proteja De los otros delincuentes O de los soldados O que su plantillo De cultivo de marihuana De amapola Resulta muy bien En esta ocasión Además Estamos hablando De un pueblo Que ha transitado De una manera Por siglos De cultos Paganos Y cultos católicos De alguna manera Entonces se cruzan Por eso es Santa Muerte Es un culto popular Que tiene Las dos Las dos Más fuertes Que es El culto de la muerte De los prehispánicos Con el culto También de la muerte En la Iglesia Católica Que es muy importante Entonces hay este cruce El culto de la muerte Es lo que funda La civilización Desde enterrar un cuerpo Exactamente Creer en el más allá Digamos De hecho La muerte Es tan importante En la Iglesia Católica Porque la resurrección Que es el gran milagro Es el que le da sentido A todo este culto Católico Durante tantos siglos Por supuesto Y la mayoría De hecho De los santos populares Que registras En tu libro Santos populares Pasan a ser santos Después de muertos Aunque algunos en vida Algunos en muerte Y de generalmente El culto Es mucho mayor Una vez que han muerto Sí Casi todos son Después de muertos La niña de Santa Cábora Cuéntanos de esa niña Me parece muy interesante La llamas un poco La Juana de Arco Me interesa mucho Su historia Por favor Compartamosla Mira Teresa Orrea Que nace En finales del siglo XIX Principio del siglo XX Antes de la revolución Antes de la revolución En Sonora Ella Es hija de un hacendado Una hija no reconocida Hasta que el hacendado Su papá la reconoce Pero Lo pone a cuidado De la curandera del pueblo La bruja del pueblo La famosa bruja del pueblo Y esta señora La educa La trata En una de esas Que esta señora Estamos hablando De condiciones muy precarias La gente No había acceso A médicos Ni nada Entonces Si van con el curandero Con la curandera Esta señora Esta señora En algún momento La lleva Y Teresa Orrea Sufría de estos ataques Epilépticos Entonces En algún momento Entra en un trance Y en ese trance Según la historia Ella comienza a curar A la gente Entonces La gente Comienza a acercarse a ella Como una santa Como santa curandera Teresa Orrea La niña de Santa Cabora Es rechazada Por la iglesia católica Y por el gobierno De la época Entonces A ella Los indios mayos Y los indios de Sonora Hay una rebelión Hay una rebelión De ese entonces Y la toman a ella Como su estandarte Eso está Es interesantísimo Porque apoya la rebelión O sea Son santas Contra el poder Populares Contra la autoridad Y en este caso Gritan Viva la libertad Viva la niña De Santa Cabora Eso a ella Le produjo Muchos problemas Tan es así Que la expulsan Del país Junto con su padre Por supuesto Pero ella se va A Estados Unidos Sigue Su historia De protección Tan es así Que con el paso De los años Y las décadas El movimiento chicano De los años setentas La toma como su estandarte También Entonces la niña Santa Cabora Trasciende fronteras Trasciende el tiempo Y se convierte En un estandarte De libertad De derechos humanos De justicia Eso es bien interesante Qué maravilla Y hay en la actualidad Otros santos De este estilo Que apoyan causas De libertad Emiliano Zapata Emiliano Zapata ¿En Chiapas O en todo el país? En todo el país Sobre todo En las partes Más indígenas Y campesinas Emiliano Zapata Es un estandarte De identidad De las clases Más populares Y bueno El movimiento zapatista De Chiapas Lo retoma también O sea Pero ellos tienen Una virgen La virgen zapatista Que también hay Una virgen Del Apo Del movimiento Del Apo De Guajaca Estas virgenes No son reconocidas Por la iglesia Ningún santo popular Es reconocido Por la iglesia ¿Por qué? Porque en realidad No necesitan Y ni buscan El reconocimiento De la iglesia católica Aunque de origen De origen Los primeros santos Eran santos populares Los primeros santos De la iglesia católica Eran santos populares La iglesia católica Tiene 20 mil santos O sea El santo De los talabarteros El santo de los Periodistas De los políticos Pero que es una manera De controlar Me imagino Sí Para la iglesia católica Pero como La fe La fe No está en crisis Sino todo lo contrario En movimientos En movimientos Como los que estamos viviendo La gente está buscando ¿No? De dónde agarrarse ¿Y eso qué? ¿Para ti es un fenómeno bueno? Es decir ¿La gente se puede agarrar de algo? ¿O es algo que pone en riesgo Nuestra democracia Nuestra libertad? Mira Te voy a contestar Nos queda un minutillo menos Rápido El Estado mexicano Debería de darle gracias A los santos populares Porque los santos populares Están haciendo la chamba Que no hace el Estado mexicano A los santos populares La gente le pide Educación Salud Bienestar Seguridad El universitario Que sale de la UNAM Le pide A la Santa Muerte Le dice Por favor Ayúdame A encontrar un trabajo ¿No? O sea Eso es lo que le están pidiendo El Estado mexicano Debería darle gracias ¿Por qué? Porque mucha gente Se va por la fe En lugar Por la protesta En las calles Sí Híjole Qué difícil Pero yo no Lo personal No lo agradezco entonces No yo tampoco lo agradezco Porque Podría ser El origen De un gran movimiento Nacional No de protesta Sino de cambio Vamos a cortar el programa Porque se nos acabó el tiempo Pero te invito A que platiquemos En una segunda parte Que terminemos Concluyamos Sobre Sobre La relación Entre los santos populares Y los movimientos libertarios ¿Te parece? Entonces bueno Con ustedes nos despedimos ahora Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Por estar aquí Réstensele a su santo Más popular O pregúntenle Quizás Pues qué será de nosotros En estos nuevos tiempos Segue este programa Pueden verlo en la versión De YouTube Por el momento Nos despedimos Muchas gracias Al equipo técnico Buen fin de semana Tenía muchas gracias De preguntarte Entonces estábamos Que la iglesia rechaza Los santos populares Estamos hablando De la relación De los santos Con movimientos libertarios La cuarta transformación Viene con santos populares También Ya no los de AMLO Que mencionamos Pero hay algún santo popular Que esté ahorita Apoyando movimientos De la cuarta transformación Que supuestamente Va a Traer todas las cosas Que promete Mira Me parece que todavía No hay un santo Como tal Lo que sí creo Y eso tiene mucho que ver Si hacemos un buen análisis De lo que ha sido O lo que va a ser La cuarta transformación Me parece que Muchos Muchos mexicanos Que votamos El primero de julio Votamos Como un acto de fe Es un acto de fe De que las cosas mejoren De que no haya tanta violencia De que no haya tantas muertes Desapariciones Tanta corrupción Tanto esta crisis Que se ha gestado En los últimos años Y que Si hacemos un comparativo México A pesar de que no se vive Una dictadura Si tú Sumas El número de víctimas Tanto de la dictadura Chilena Como argentina Que son aproximadamente De las dos Sesenta Setenta mil Desaparecidos En México Tenemos muchos más Que esos En México En los últimos años Tenemos una crisis Tan fuerte Que es una tragedia nacional Es una herida Que me parece Que van a tardar Generaciones Y quién sabe Si se cierre O sea Hay mucha gente Que votó El primero de julio Como un acto de fe De que ya por favor Termine esto De que cambie O sea ¿Tú crees que estamos en un periodo Parecido al de la revolución En el que tú Consignas a muchos santos populares Incluso que sobreviven Al día de hoy Como Pancho Villa Y Emiliano Zapata Que participan en la revolución Los pre-revolucionarios Más los de la revolución ¿Estamos en un momento similar ahora? Totalmente Es muy similar Los historiadores dicen Que no se pueden comparar Los momentos históricos Son distintos Pero también dicen Que hay un Un péndulo Un momento pendular Un ciclo A mí me parece Que hay condiciones Muy similares De crisis Son crisis Que tienen que ver Con instituciones Autoridades Representaciones populares Etcétera De acuerdo Y en este momento La gente Está observando Precisamente esto Y a veces confundimos Me parece Que confundimos mucho Que creemos Que la iglesia católica Debería de reconocerlos La iglesia católica No los va a reconocer No va a reconocer A la santa muerte Porque para ellos Es como satán Como el diablo No va a reconocer A la santería Aunque la santería Es un Un sincretismo Entre la religión católica Y la religión yoruba De África O sea No van a reconocer eso Pero sabes Que a la gente Tampoco le importa No le importa eso Mira En el caso Podemos poner El caso de Malverde Jesús Malverde Pues Jesús Malverde Según Hay un acta De nacimiento De un niño Que se llamó así En Sinaloa Que nace A principios del siglo XX Era una especie Como Chucho el Roto O como Robin Hood A la sinaloense Entonces este Cuate El benefactor de los pobres Sí Sufre injusticias Etcétera Y se convierte En un asaltante De las haciendas De Sinaloa De la época Estamos hablando Ya de los años Treintas Entonces tenía tan hartos A los finqueros De Sinaloa A los rancheros Ahí Que le echan al ejército Lo agarran Al pobre de Jesús Malverde Y lo cuelgan En la plaza principal De Culiacán Y dejan que sus restos Caigan Como una lección Para que nadie más Haga lo mismo Sin sepultura Entonces ¿Qué hace la gente? Aquí viene un poco Como nace un culto popular La gente va Le pone una piedrita Otra piedrita Otra piedrita Como para ayudar A enterrarlo Exactamente Proteger el cuerpo Le ponen una cruz Una veladora Le empiezan a rezar Y Alguien le hace un milagro Estamos hablando De los años Treintas Corre el tiempo Corre el tiempo Corre el tiempo Hay un escritor Leónidas No recuerdo su apellido Que registra En el momento En que Jesús Malverde Tiene rostro No existía Una foto De Jesús Malverde Una imagen No existía nada A un taxista De Culiacán Lo asaltan Le meten cinco balazos Este señor Le reza A Jesús Malverde Que lo salve Y se salva Entonces él dice Voy a dedicar mi vida A cuidar la capilla De Jesús Malverde Que está en Culiacán Esta capilla Realmente estaba En la plaza principal Porque ahí Me empezó a crecer El gobierno Y la iglesia católica Dijo Eso está mal Eso es malo Entonces Destruían eso Y pusieron Un palacio municipal Un palacio municipal Un palacio nacional Que lo pusieron Sobre los restos Exactamente lo mismo La pugna Es clarísima La pugna del poder Contra la pugna De la fe popular Entonces ¿Qué hacen? Pues lo llevan Dos cuadras Y ahí está Entonces el señor Se dedica A cuidar la capilla Ese señor además Le dio cara El que le hizo Como no había Una figura Va con un artesano De Culiacán Y le dice Oiga Háganme un busto De Jesús Malverde Le dice Pero ¿Cómo? Si no hay una imagen Nada Mire usted Póngale rasgos De Pedro Yunfante Que es de Culiacán Es de Sinaloa ¿No? De Jorge Negrete Y de un político De la época O sea Lo que vemos De Jesús Malverde Es una producción popular Así lo hicieron Así lo vistieron Ahora es el santo Me parece más postmoderno Es un santo postmoderno ¿Por qué? Porque trasciende Todas las fronteras En Colombia ya hay Es un santo Que trasciende El culto tal cual Y se ha hecho moda Hay bares Hay cantinas Hay de todo Playeras ¿No? Faltan Yo creo que los tenis converse Que yo creo que No van a faltar Entonces Malverde Es eso Híjole Este benefactor De este Robin Hood O digamos Este ladrón popular Me hace pensar ¿Sabes qué? Estábamos hablando Antes de iniciar el programa Digo rápidamente Contraditorio De qué santos nuevos Podrían crearse Mencionas a Juan Gabriel Y ahora pienso hasta en El Chapo Mira Porque mucha gente Lo toma como benefactor Así es Mira yo no dudo Que en esta Que se pueda transformar Son procesos antropológicos Sociológicos Etcétera Que se van gestando Con los años El caso de Hay uno que se llama Juan Soldado Sí Ese es genial también ¿Es el de los migrantes? Es el de los migrantes Está en Tijuana Juan Soldado Fue un soldado oaxaqueño Que en los años 30 En 1938 Lo fusilan Que también lo fusilaron Fíjate ¿Cómo agarran A los santos populares De injusticias del poder? Sí De hecho Cuando el poder Fusila a un inocente Lo acusan De haber Utajado a una niña Nunca saben Si es realmente él Lo entierran Pero en una profundidad Muy poca No existía El panteón civil Todavía no existía Tierra así nada más Entonces la gente ve Y se mancha Se mancha Y entonces Posiblemente era inocente Entonces le empiezan A poner piedritas Una veladora Y le rezan Y uolas Otra vez pega Entonces tú vas Al panteón civil De Tijuana Y está la capilla Muy bonita Con la figura De Juan Soldado Que Juan Soldado Jamás en su vida Pensó que iba a ser Qué belleza Entonces seas el santo De los migrantes Ahí le rezan Y sí que hay migrantes allá No te puedo dejar ir José Gil Sin preguntarte Una última cosa Sobre las iglesias De la liberación Necesito A ver Estamos planteando Que hay una necesidad popular Por un lado está La iglesia unicoficial Por otro lado Están los santos populares Estas iglesias De la liberación Están aprovechando ¿Están aprovechando un nicho De desesperación? ¿O cómo las sitúas tú En todo esto? Mira, las sitúo Precisamente en esta ausencia En estos vacíos ¿No? En esa necesidad De creer De tener una fe Y en el negocio La religión La religión es el mejor negocio Yo estoy pensando Hacer también Mi propia iglesia No sé La iglesia de los reporteros Podría ser No, en serio Han surgido La iglesia de San Roque Por ejemplo Que son los marianos Trinitarios espiritualistas A los cuales Raúl Salinas de Gorta Ahí tenía su asesora Que era la paca La paca La famosa paca La bruja ¿No? La vidente Era de esa parte ¿No? De que dejar Que los que nos estén viendo Busquen los detalles Porque si no Nos quedamos aquí Esta mañana Pero sí Tienes razón Están aprovechándose De una ausencia Están haciendo un gran negocio Y creo que Esas partes Sí tendrían que regularse Por parte del Estado mexicano Estoy de acuerdo ¿Sabes de dónde me apanica muchísimo? Y quizás con esto Podemos cerrar el programa Me gustaría saber tu opinión En Brasil Tantas iglesias Que vienen Supuestamente Con esta teología De la liberación Con esto de Pare de sufrir Y sin embargo Resulta que es un país Que se está dando A la extrema derecha ¿Cómo conjugamos Estas iglesias Que son para la liberación popular La ayuda Con una Subida Tan Tan impresionante De la derecha En Brasil ¿Tienen relación Estas dos cosas? Mira yo creo que tienen relación En cuanto a que Las realidades Conviven En un mismo momento O sea No es que Esté una por un lado Sino por la otra Si no todos Están al mismo tiempo Y en este caso Estos fenómenos De la derechización Tanto en Argentina Como en Brasil En estos dos Países También están surgiendo Santos populares Hijo de que tiempo En el mundo entero Está surgiendo Un retorno a la fe Un retorno a la no racionalidad Acuérdate Maradona Maradona tiene su iglesia Gran santo popular Si Y en el caso de México Yo te decía en un principio Que creo que Uno de los Posibles santos populares Puede ser Juan Gabriel Que sufrió injusticias Lo mató a todos sus mamás Sus hermanos Sufrió el abandono Y todo eso Surgió él En su casa En Ciudad Juárez Y hay velitas Hay unas doñitas Que le rezan A las ocho de la noche Todos los días Y ya le están pidiendo milagros Entonces yo no dudo Que por ahí Vaya a salir San Juan Gabriel Bueno José Gil Muchísimas gracias A contrario Por venirnos a Platicar de esto Mucho éxito Con tu nueva edición De libro Espero que salga El próximo año Va a ser una nueva edición De Los Lujos del Poder Muchísimas gracias Al contrario Gracias a todos Gracias al equipo técnico Por este extra Nos vemos en la próxima Sesión de Cultos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!